hola amiguitos como estan, en este video les voy a enseñar como organizar archivos en carpetas para esto debo tener este archivo llamado solución aquí, aquí lo tengo lo primero que tengo que hacer es sacarlo de aquí seleccionar primero, clic derecho, extraer aquí este archivo era como una cajita y en esa cajita se guardó esto, ya lo saqué ahora lo abro y tengo aquí imágenes ya, lo que tengo que hacer es crear tres carpetas ¿cuál es? primero, nueva carpeta y le pongo animales animales luego, otra carpeta clic derecho, nuevo, carpeta ya, y le pongo computadora ok, luego, creo otra carpeta y se va a llamar pelotas ya, y que hago hago un clic y arrastro la carpeta que corresponde este audífono pertenece a la computadora la pelota pertenece a la carpeta pelotas y el animal igual, ¿no? va escalando donde va donde corresponde, ¿no? recuerda que debes hacer clic y sin soltar y sin soltar vas jalando, ¿no? una vez que llegues a su carpeta vas soltando ¿no? puede hacerlo uno por uno o si no, haces un cuadrado fantasma sin soltar haces clic y arrastras y lo llevas a su sitio ¿ve? de acá tengo tres carpetas perdón, tres imágenes de pelota hago un clic sin soltar sin soltar suelto ahí se marcaron las tres y automáticamente lo jalo a la carpeta pelotas león también igual lo jalo y el resto es parte de computadora y listo muy bien ahora entrando aquí tengo la carpeta solución dentro de la carpeta solución están los animales cuatro animales las computadoras hay quince computadoras perdón, quince partes de computadoras y este no es que yo me guíe de esto acá abajo aparece quince elementos nada más ok listo y bueno esto es lo que quería enseñarte y espero que practiques y espero que te haya servido esto nos vemos hasta el próximo video